¡De acuerdo! ¡No necesito tus trucos del demonio! ¿Cuál han parcheado? Ya que no se puede unir la gente y te echa para atrás Y bueno, empecemos Para empezar lo que necesitamos es conectar el segundo mando Irnos a supervivencia con el mando 1 Ponerla ronda 20 Irnos a mapa con el mando 1 Ahora lo que tendremos que hacer es darle para atrás con el 1 Y darle así con el mando 2 De esta manera se nos quedará así, ¿vale? Y empezará la partida Bueno, yo le había dicho al colega que se uniera Porque pensaba que se podía hacer con más personas Pero parece que no Así que de paso ya lo tengo comprobado Que no se puede hacer con más gente Solo se puede hacer con dos jugadores, tu mando y tú Y nada, esto serviría más bien para quedar en el ranking ronda 20 En supervivencia En el mapa este, Transit O en cualquier otro mapa que tenga supervivencia Eso está claro Y lo bueno de esto es que te puedes quedar con 0 bajas Y 0 reanimaciones y 0 de todo Menos una que te tiene que suicidar, claro Para que se guarde Y nada Como veis ha intentado unir pero le echa Así que bueno, la verdad es que lo veo un truco bastante bueno Ya que si no tiene más de la ronda 20 en este mapa Pues puedes hacértela fácilmente con solo pulsar un par de botones Y nada, lo veo muy bien Como estáis viendo no estoy en transit ni nada No hay objetos ni nada Estamos en supervivencia Ahí lo pone Y bueno, ahora lo que hay que hacer es suicidarse Si no queréis suicidar o no suicidáis Continúen con la partida simplemente Y nada Nos suicidamos Termina la partida Nada, me gustaría agradecerle a Jimmy Neutron Que me ha intentado echar una mano Y al final no ha podido ser Bueno, ahora veréis en la ronda que me he quedado Y todo eso que se queda guardado Muchas veces nos puede guardar Porque se os ha oído un compañero o lo que sea Antes me ha pasado Y bueno, simplemente le damos a marcadores Nos vamos a aquí A Green Run A Estación Supervivencia Y como veis ronda 20 0 bajas Reanimaciones 0 0 tiros en la cabeza Y 1 batido Bueno, esto es todo Espero que os haya gustado Darle a like Y suscribiros para más vídeos Hasta pronto